Hemos terminado este día martes, hemos tenido la reunión en el EREPS con todo el equipo del proyecto SOCLAB y ahora luego de estar trabajando un rato en la oficina, salimos rumbo a Rangueil a nuestro apartamento y vamos a compartir con todos ustedes esta imagen nocturna del puente iluminado en Toulouse, aquí en la Garonne. Hemos un poco de agua, se supe 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 un poco de agua. Hemos empezado a la frontera como no tengo un poco de agua, pero no tengo un poco de agua. ¿Cómo es?